En el sistema de concurso, el jurado se forma por elección de los aspirantes a concurso, los que están inscriptos y los que están participando. Bueno, han votado, terminó el escrutinio, ya está definido quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes, y en este momento las juntas de clasificación de primaria y de secundaria, que son los que participan activamente en el concurso, han llamado a los candidatos y se les está por informar y consagrar a los jurados vocales titulares, porque los presidentes son designados por el ministerio. Hay un presidente para el jurado de primaria y otro para el jurado de secundaria. Y así, los que han sido electos por sus pares van a abocarse ahora a preparar los exámenes y a controlar los exámenes y a corregir los exámenes de la instancia de oposición que se van a dar a partir de marzo. Ministro, ¿cuántos jurados son los consagrados? Titulares son cuatro de primaria y cuatro de secundaria. Y después hay cuatro suplentes que, en caso de que sea necesario, irán ocupando los lugares. Un presidente titular de primaria con un suplente y un titular de presidente de secundaria con un suplente. Ministro, aquí prima la transparencia, hemos notado. Sí, sí. Todo se hizo por vía informática. Eso tiene una seguridad diseñada. Hay que aclarar que todo el proceso de concurso tiene un sistema de seguridad informática que ha sido facilitado por el Banco de Formosa. Así, el mismo sistema y el de la UPSTI que bloquea cualquier posibilidad o intento de hackeo o de entrar en el sistema. Así que los resultados son transparentes. Los docentes votaron desde sus casas, votaron desde sus teléfonos muchos. Así que porque eso estaba permitido. Y bueno, ya estamos con el resultado. ¿Y cuál es la siguiente instancia, Ministro? La siguiente instancia es el primer examen de oposición, que va a ser en marzo. Viene corrección, después vienen los que aprueben, pasan a la segunda instancia, que es otra vez oposición escrita, ya dentro de más o menos tres meses. Y después viene la tercera instancia, que es la defensa personal frente al jurado, como un coloquio del proyecto que presenten en la segunda instancia. ¿Hay parámetros a tener en cuenta o parte de los jurados? Los jurados tienen, en la resolución del llamado concurso, hay unos artículos donde establece las reglas de juego, donde se le informa al que participa y al jurado qué es lo que se va a calificar. Es decir, están las pautas establecidas, los puntajes establecidos por cada pauta, y el jurado no puede salirse de esas pautas. Así que eso está bien claro.